Las acciones de Donald Trump después de ser absuelto en el Congreso de los Estados Unidos se están viendo nuevamente. Trump ahora arremete contra un testigo clave del Epecmen que será removido de su cargo en la Casa Blanca. Según los medios, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump presiona la salida del teniente coronel Alexander Whitman, asesor de seguridad experto en Ucrania, quien durante las investigaciones de la Cámara de Representantes testificó que había escuchado la llamada entre el mandatario y el presidente ucraniano y la reportó al Consejo Nacional de Seguridad. El presidente Donald Trump se prepara para presionar la salida del funcionario de seguridad nacional que testificó en su contra durante las indagaciones para el Epecmen en la Cámara de Representantes. El teniente coronel Alexander Whitman, la noticia se conoció el jueves luego que intentaron sacarle del poder por la petición que hiciera en una llamada al presidente de Ucrania, Blodomir Zelensky, y la amenaza de retirarle la ayuda militar a ese gobierno si no se investigaba a los Biden. Según los reportes de medios, la salida militar es inminente. El de Washington Post cita a dos fuentes que hablaron y coincidieron en anonimato y que se refieren a Whitman, que será informado a este Departamento de Defensas. Whitman fue uno de los testigos claves para que la Cámara de Representantes avanzara en la redacción de los artículos para llevar a Trump a un juicio político en el Senado por abuso de poder y obstrucción del Congreso. En su declaración contó que él mismo escuchó la llamada de Trump con el presidente ucraniano en tiempo real. Dijo que oyó al mandatario para pedirle a su par que investigara a los Biden, lo que le pareció impropio y ante la alarma que esto le generó, aseguró que sintió el deber de reportarlo al Consejo Nacional de Seguridad. El Post señala también que el propio Whitman había informado a la NCS que buscaría una salida temprana de su cargo en el que debía permanecer hasta julio, hacia finales de mes. Segundo después, las fuentes que conocieron la decisión, Trump tiene ansias de convertir al teniente coronel en un símbolo de lo que puede ocurrir a los oponentes que se le enfrenten justo un día y medio después de que el Senado absolviera los cargos de los cuales fue llevado a juicio político. Donald Trump dejó en claro este jueves que utilizará el resultado del juicio político como un elemento clave en su estrategia de campaña para la reelección. En su discurso, criticó a distintas figuras que promovieron su acusación ante el Senado, como la jefa de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al senador por Utah, Mitt Romney, y que a última hora se decidió votar por los demócratas en favor de condenarlo. Desde que Bittman testificó al mandatario no ha dejado de recriminar la presencia del teniente coronel en el Consejo Nacional de Seguridad referente al CNN a citar una fuente que explica, inclusive del 18 de noviembre, que sentó en el Comité de la Cámara de Representantes las responsabilidades que habían sido reducidas significativamente. El diario Capitalino también cuenta que Trump, los aliados, están considerando dar pasos similares a los dados con Bittman contra quienes consideren sus enemigos políticos tras el juicio, incluyendo a otros funcionarios de seguridad nacional que pudieran haber testificado o colaborado con los representantes en las investigaciones. Por eso dice al citar al consejero de residencia oficial que algunos de los ayudantes del presidente están discutiendo sin remover o asignar otros puestos a varios funcionarios implicados en las investigaciones del impeachment. Stephanie Griezmann, secretaria de la presidencia, declaró al POS que con el evento del jueves en la Casa Blanca se buscaba, entre otras cosas, hacer que la gente pagara por su conducta además de insistir en su inocencia. Mientras los cambios se concretan, el mandatario ya se prepara para los ataques que aseguran seguirá recibiendo a los demócratas durante los nueve meses que restan de campaña presidencial y él está profundamente claro en el hecho de que los demócratas tienen una jugada que es destruirlo personalmente cada día hasta noviembre, dijo Jason Miller, consejero informal y ayudante. El presidente de los Estados Unidos también dejó sentado que su interés, después de lo que pasó con el impeachment y haber salido librado de una vez por todas, uno de sus intereses genuinos será también Venezuela y es la impresión de fuentes vinculadas al presidente encargado Juan Guaidó y de que hablaron con el diario Al Navío, Donald Trump no dejó de preguntar y repreguntar en la reunión que sostuvieron este miércoles con Guaidó y escuchaban con atención. También hizo una recomendación importante, Donald Trump despejó toda duda del compromiso que mantiene con Juan Guaidó y la causa por el rescate de la democracia en Venezuela. El liderazgo norteamericano en todas partes del mundo, una vez más, estamos defendiendo la libertad de nuestro hemisferio. Lo hizo el martes en la noche en el Capitolio en el discurso del Estado de la Unión que Trump presentó a Guaidó, que estaba en el palco de invitados y en el Congreso en pleno con representantes demócratas, le tributaron de pie una sonora ovación. Trump lo presentó como el presidente legítimo de Venezuela y aseguró por qué va a aplastar. A la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que dijo en público lo ratificó en privado en la reunión que sostuvieron este miércoles en el despacho Oval de la Casa Blanca. Juan Guaidó fue acompañado por el canciller Julio Borges y por el embajador en Washington Carlos Vecchio, uno de los artífices de concretar el encuentro y de mantenerlo en secreto hasta el momento en que se produjo. Guaidó fue acompañado por el canciller Julio Borges, por el embajador de Washington Carlos Vecchio y uno de los artífices de concretar el encuentro y de mantenerlo en secreto hasta el momento que se produjo. Trump volvió a hablar con firmeza, pero se tomó buena parte de la reunión para preguntar y repreguntar que quería escuchar de la propia voz de Juan Guaidó la situación de Venezuela. Detalles sobre la situación nacional, el alcance de la crisis económica y social. Si le quedaba alguna duda, el presidente de los Estados Unidos volvía a preguntar. Se mostró muy interesado por la unidad de la oposición y de la unidad de los partidos y tal vez en esos momentos el punto que conectaba con la propia situación porque la unidad del Partido Republicano hizo posible que saliera absurdo de la misma tarde del Epic Men promovido por los demócratas. En ese sentido, ratificó el compromiso directo con Guaidó de entenderse con él y la alianza que a él lo respalda, no dejar sin un mensaje en el escenario y mantenerse en unidos. En el discurso ante el Congreso, Donald Trump dijo, Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista en Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo, pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Es un gubernante ilegítimo, el tirano que maltrata a su pueblo, sin embargo, se aferra a esa tiranía, sin embargo, se le va a derribar. Guaidó es un hombre que lleva con él las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. El socialismo destruye a las naciones, pero recuerden siempre, la libertad une las almas. El socialismo destruye las naciones, pero acuérdense, la libertad une el alma. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, de carahuenses, venezolanos para restaurar la democracia. El gobierno norteamericano indicó que espera que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda regresar de manera segura al país luego de su visita a Washington en el marco de una gira internacional que llevó al mandatario a reunirse con varios líderes políticos y jefes de Estado, tanto de Europa como de América Latina, y lanzó una dura advertencia al régimen de Nicolás Maduro. Y estas fueron las palabras. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error para el régimen, declaró a periodistas el representante especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Asimismo expresó Abrams, habrá consecuencias, el líder opositor, Juan Guaidó, no puede regresar de manera segura. Por su parte, en días recientes, el número 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, constituyente Diosdado Cabella, aseguró que el presidente interino no le pasará nada a su regreso. ¿Qué va a ocurrir con Juanito Alimaña? Dijo Diosdado Cabella, como se requiera Guaidó. Cuando venga, nada, dijo en su rueda de prensa el lunes en el titular del cuerpo, que se encuentra únicamente compuesto por funcionarios chavistas. La última vez que Guaidó dejó el país caribeño fue el 22 de febrero del 2019. En esa oportunidad, su gira fue por Sudamérica. En esa ocasión, mantuvo secreto hasta el último momento la forma en que arribaría al país en donde enfrentaba la posibilidad de ser encarcelado. Frente a esto, Cabella también preguntó qué ocurrió el año pasado en el regreso de Guaidó y replicó nada. Juan Guaidó sostuvo en una reunión este jueves con Abrams y James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela en el edificio Ronald Reagan, donde estuvieron conversando sobre acciones específicas para frenar la destrucción de nuestro país por parte de la dictadura y escribió Guaidó a través de su cuenta en Twitter. Y también se reunió con Mike Pompeo, el secretario de Estado Mike Pompeo y la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro. Donald Trump celebró este jueves su absolución con el juicio político en su contra y reiteró que no hizo nada malo. En su discurso en la Casa Blanca, en el que estuvo rodeado de sus partidarios, el presidente aseguró que al presentar los cargos, los demócratas tenían objetivos políticos ulteriores y felicitó a los partidarios que intercedieron a su favor durante el proceso, su equipo legal y los legisladores republicanos y criticó a todos sus detractores. Pase un calvario, no he hecho nada malo, aseguró Trump, quien fue recibido con una ovación de pie por parte de los presentes. A continuación, el presidente aseguró que ha sido objeto de persecución política desde el día en que anunció su candidatura presidencial y la Casa de Brujas empezó cuando bajamos la escalera mecánica en alusión a la puesta en escena del protagonismo en 2016 para comunicar su intención de competir en las elecciones de ese año. Luego Donald Trump recapituló las distintas controversias en la administración que se vieron involucradas a lo largo de los años hasta llegar al juicio político. Entre ellas destacó la acusación de su campaña y aceptó la colaboración del gobierno ruso para ayudar su elección, que fue toda basura, expresó. En otra parte de la alocución hay que rescatar, que también habló que si hicieron bien las cosas, aunque fueran mal y aunque fue no deliberadamente las acciones por las cuales fue acusado, retener ayuda militar a Ucrania a cabo de que el gobierno investigara su legal político y posible candidato presidencial Joe Biden no estaba entre ellas. Al final, este fue el resultado. Dijo mientras montaba la portada de Washington Post con la leyenda Trump absuelto. Tal vez lo encuadre, es el único titular favorable que voy a tener el post. El presidente también dedicó tiempo de su discurso a criticar a sus rivales demócratas y su especial énfasis en el titular de la Cámara de Representantes controlada por la oposición, Nancy Pelosi, y quien lideró el proceso de juicio político en ambas cámaras. Adam Tiff, son personas horribles. Pelosi quería enjuiciarme hacía tiempo, decía que reza por mí, seguramente lo haga, pero con otro propósito dudo que reze en primer lugar, expresó Trump. El presidente ya había hecho una alusión a Pelosi en la mañana cuando ambos participaron en el tradicional desayuno de oración nacional que tiene lugar todos los años en Washington. Allí, y a solo unos asientos de donde se sentaba la demócrata, Trump dijo, no me gusta la gente que usa su fe como justificación para hacer cosas que saben que está mal, ni usar frases como rezo por voz cuando saben que no es así. Poco después, en un contacto con la prensa, Nancy Pelosi respondió la acusación velada y fue completamente inapropiado, especialmente en el desayuno de oración nacional. No sé qué entiende de la oración o de la gente que ora, pero rezamos por los Estados Unidos. Rezó con mucho por el que se ha alejado demasiado de la Constitución, de nuestros valores y de nuestro país. Donald Trump también criticó el Partido Demócrata en general e hizo referencia al fiasco electoral que tiene en el estado del agua, donde todavía no se ha anunciado al ganador de la primera primaria de la carrera y no pueden contar votos y si quieren hacer cargo de seguridad social, inmediatamente realizó un contraste con el estado del republicanismo que aseguró que está en el momento más fuerte de su historia. Eso incluye a Abraham Lincoln, que a nadie se acuerde y era parte del Partido Demócrata. El único republicano que estuvo en el extremo receptor de la crítica fue Ermit Rumi, el único senador que votó el jueves a favor de sentenciar al presidente hablando con el senador del estado de Utah, Mike Lee. Trump le aseguró que era el senador más popular del estado y sostuvo que los índices de aprobación de Rumi estaban bajando y lo siento por él. Tras ser absuelto en la Cámara Alta, Donald Trump publicó un video en el que acusó a Rumi de actuar como un agente secreto de los demócratas y aseguró que el senador trató de infiltrarse en la casa del 2016 en referencia a las reuniones que ambos sostuvieron cuando era voceado como posible secretario de Estado, cargo que finalmente quedó en manos de Rex Tillerson al inicio del mandato. Finalizando, el presidente destacó que el día era uno para celebrar porque pasamos por un infierno y sin embargo vaticinó que los demócratas tratarán de inventar alguna cosa para remueverlo de su cargo. Van a hacer lo que puedan porque en vez de curar al país quieren destruirlo y no podemos dejar que eso pase, dijo el presidente Donald Trump. Amigos, llegamos a la parte final de esta información tan importante para los Estados Unidos y América Latina de todo lo que viene aconteciendo después de haber sido liberado la batalla del impeachment con Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cree usted que Donald Trump deba lanzarse en ristre contra quienes lo llevaron a este juicio? Déjenos su comentario ahí debajo del video. Y lo invitamos amigo para que nos ayude a compartir esta información. Gracias por todo el apoyo. Sus likes son importantes para seguir avanzando con esta labor de seguir informándolos a todos de ustedes de lo que está sucediendo con los temas más importantes del mundo. Suscríbase a nuestro canal, comparta esta información a través de sus redes sociales, active la campanita roja de notificaciones y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo video.